El pueblo se va a beneficiar porque él tiene muchas cualidades buenas aunque no sea por política él siempre ha sido muy consecuente con todo lo que aquí se hace Y una persona de mucha visión, visión de futuro que es lo que necesitamos aquí en Salcedo para que este pueblo avance y progrese Es una persona que siempre ha estado activa y se le ve el deseo de seguir contribuyendo al desarrollo de sus municipios y al desarrollo de sus ciudades Salcedo Cada vez que hemos tocado su poeta, ella ha estado presente Esto no es por colores, ni por labios Esto es por compromiso al pueblo Es notorio de que tiene un plan de trabajo establecido, estratégico Yo voy a votar por Breyling Inciano Mi voto será para Breyling Mi voto será por Breyling Inciano Mi voto es para Breyling Inciano Apóyalo tú, no te vas a arrepentir El 15, vota 15 Breyling Inciano Síndico Lo del pueblo Para el pueblo El 15, voto es para Breyling Inciano El 15, voto es para Breyling Inciano